Córdoba, fundamentalmente, que está en una situación complicada, primero desde el punto de vista sanitario, con un aumento de contagios y de muertes realmente preocupante, con más del 60% de ocupación de camas críticas para pacientes COVID, y además de este panorama, la situación económica, que es también muy dificultosa como en el resto del país, el desempleo que ha tenido en Córdoba, números muy altos, por encima de la media nacional, y la cuestión política, que es la relación entre Schiaretti y Fernández, entre Córdoba y la Nación. Por todos estos temas, estamos buscando opiniones, y en este caso lo convocamos y agradecemos la atención de Julián Cañas, periodista de La Voz del Interior y de Canal 10, donde también tiene su programa de televisión. Julián, gusto de tenerte unos minutos con nosotros, ¿cómo estás? Hola Turco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A vos, a vos por tenernos, por tenerte nosotros en el programa, y bueno, además sigo tus columnas, sábado, ayer domingo, en La Voz del Interior, y me interesa, además de la información política que volcás, en esa columna de opinión también, ¿qué estás viendo de todo este combo que es el COVID, la economía, los incendios, que me olvidé recién de mencionar, y la situación política? Sí, vos lo mencionabas, Turco, es que Areti está en una encrucijada política y económica. La encrucijada es que, como todos los gobernadores, salvo el jefe de gobierno porteño, necesita de recursos del gobierno nacional. Y por otro lado, aquí en Córdoba, el Frente de Todos es precisamente el distrito más anticristinista, por lo tanto, un acercamiento al gobierno nacional le genera a Esquiareti un problema político aquí en Córdoba, porque el electorado de Hacemos por Córdoba es precisamente, tal vez, uno de los más anticristinistas que hay en el país. Es más, los propios cristinistas admiten que Córdoba es el distrito más complicado para ellos, incluso más que Capital Federal, que es el distrito donde nació el macrismo. Por eso está en una encrucijada política y económica, en el sentido también, Turco, que esta pandemia ha alimentado esta dependencia de los gobernadores del gobierno nacional, porque, ante la parálisis de la economía, necesitaron todos de recursos como ATN para poder subsistir. Además de la cuestión de la caja de jubilaciones, que es un agujero negro para Córdoba financiero desde hace muchos años. Es decir que Esquiareti tiene que lidiar con esa encrucijada que parece de hierro. Necesita tener una buena relación con el gobierno nacional y, por otro lado, no se puede acercar demasiado porque, si no, impacta y le genera un problema político aquí en la provincia. Salvo con la reforma judicial, donde los diputados nacionales que responden a Esquiareti han anticipado que no votarían a favor o no darían quórum, podríamos decir que hay un ida y vuelta, hay una buena relación entre Fernández y Esquiareti que no se rompió como ocurrió en otros gobiernos nacionales del kirchnerismo, sobre todo viendo que llega la plata de la nación para la caja y que van los votos que necesita el kirchnerismo en diputados. Hasta ahora es una relación que funciona en un equilibrio que está tratando de sostener Esquiareti entre sus convicciones, sus votantes y la postura a nivel nacional. Exactamente, es así, Turco. Hubo dos hechos que lo volvieron a poner en una encrucijada política a Esquiareti que fue, en primer caso, la intención del gobierno nacional de expropiar Vicentín. Allí, finalmente, eso no se produjo porque el gobierno decidió dar marcha atrás, pero hasta último momento hubo diferencias en el Esquiaretismo de qué iban a hacer. Finalmente, se supo que iban a rechazar, según los diputados nacionales, pero en un primer momento iban a dar quórum para la ley para que se tratara la ley y luego en el debate lo iban a rechazar. De todas formas, eso al gobierno nacional no le iba a influir demasiado porque al dar quórum luego tenían los votos, el oficialismo al frente de todos para sacar la expropiación. Finalmente, el gobierno desistió de eso y le sacó un problema. La otra cuestión, como bien decís, es la reforma judicial que hasta ahora se han mantenido firmes. Me parece que le va a ser muy difícil a Esquiareti retroceder o buscar algún argumento para respaldar la reforma judicial porque han sido contundentes. Los legisladores no solo que la rechazan, sino que además no van a dar quórum. Por lo tanto, allí habrá que todavía este proyecto no se trata en la Cámara de Diputados, recién está en comisión, pero la postura de Esquiareti, o por lo menos de Carlos Gutiérrez, quien es el titular del bloque Córdoba Federal, ha sido muy contundente. No van a dar quórum para el tratamiento de esta ley. Por eso, como bien decías también, los diputados de Esquiareti hasta ahora han votado todas las leyes del Poder Ejecutivo, incluso algunas polémicas, como por ejemplo el impuesto a los ricos, lo van a respaldar. Una decisión que va en contra de la ideología de Esquiareti, que siempre habla de que hay que bajar los impuestos, no incrementarlos. Sin embargo, van a respaldar esta ley, también van a respaldar el presupuesto y tal vez en la medida más polémica es que van a apoyar un proyecto que está en el Senado, que va a tener seguramente media sanción, que es sacarle otro 0,92% a la coparticipación a los porteños, sumado al 1,18% que ya se lo sacó por decreto. En aquel decreto Esquiareti lo rechazó. Pero bueno, ahora, según el argumento de los diputados esquiaretistas, en este caso se va a hacer por ley y además le van a garantizar a la Ciudad de Buenos Aires 24.500 millones de pesos anuales para sostener la policía porteña. Por eso, el argumento de los esquiaretistas es que es por ley y no por decreto y finalmente van a avalar esta ley. Es decir, son tres leyes muy importantes en las próximas semanas que van a salir en el Congreso con el aval de los cuatro diputados que responden al gobernador de Córdoba. Una más. Y está relacionada con la oposición, el rol de la oposición en Córdoba, Julián, en función de lo que está pasando. En un momento muy complicado para Esquiareti, lo venís señalando en tus columnas de La Voz, ahora en esta charla con nosotros, los incendios, el COVID-19, la economía, la política. Bueno, la verdad que es una situación nada favorable para lo que han sido hasta ahora los gobiernos de Esquiareti o de Hacemos por Córdoba o de Unión por Córdoba. ¿Hay alguien en la oposición que esté capitalizando esta situación complicada del peronismo cordobés? No, por ahora no se ve alguien que pueda captar ese enojo que hay en ciertos sectores de la sociedad cordobesa que con este tema de la cuarentena demasiado prolongada genera mucho ruido en mucha gente. Es más, te doy un dato. En Río Cuarto, la elección todavía está prevista para el 29 de noviembre, todavía no se sabe si se va a concretar, yo creo que la van a tener que volver a postergar, pero hasta los propios peronistas, hasta los propios funcionarios de Queretista hablan de que hoy sería muy complicado ganar esa elección si se votara el 29 de noviembre porque hay un cansancio y un enojo de la sociedad y sobre todo en Río Cuarto donde ha pegado muy fuerte la pandemia. En marzo se iba a hacer esta elección y el intendente tenía una ventaja en la encuesta de más de casi 20 puntos. Bueno, hoy sería una elección muy peleada. Eso marca, Turco, que hay un enojo de la sociedad o fastidio y generalmente se la agarran con el gobierno de turno, ya sea intendente o gobernador. Por eso es cierto que es complicada la situación de todos los gobernantes y por supuesto para el gobernador, pero en la oposición no ha surgido. Aquí Turco es más, la oposición provincial, yo la quiero ver si finalmente, esto no es información, pero algo que puede suceder, si el gobierno nacional posterga las PASO, va a ser muy complicado que puedan acordar la oposición una lista de unidad para las elecciones legislativas del año que viene, porque ya hay demasiados candidatos que quieren ser, por ejemplo, candidatos o encabezar la lista de senadores. Está juez, está mestre, está Negri, que también se suma, y ahora se ha sumado un hombre muy importante, que tiene un respaldo muy fuerte del expresidente Mauricio Macri, como Gustavo Santos, es decir que la oposición está dividida, lo que sucede es que todavía no hay ningún elemento que los expongan, pero a partir de marzo del año que viene, cuando se tenga que empezar a tratar las candidaturas para la elección legislativa, si no hay PASO, va a ser muy complicado para la oposición de armar una lista de unidad. Excelente, como siempre, gracias por tu análisis, por estos minutos y por el dato que nos dejaste sobre la elección en Río Cuarto. Julián, un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, Turco, que tenga una muy buena noche.